En el barrio en el que me crié, no crecieron las flores, no nos visitaron los ángeles, si acaso alguno caído. Vivo en una casa y sin muros se llama ignorancia, en un barrio donde reside el diablo, donde todo se resuelve con violencia. Un lugar abandonado por el estado, dije vivo, mejor digo sobrevivo, sin estudio, sin trabajo, sin recursos, el que compra, el que vende, el que persigue, el que habla, el que calla, la sentencia no hay futuro. Por aquí está oscuro, sin luz, sin faro, anoche escuché disparos, cuando el hambre se retuerce en el estómago, como hombre no sé ya que es bueno y malo, ni me importa, ni Dios, ni el demonio, ni el estado va a sacarme de este estado. Yo solo y solo con esfuerzo doblado, seré el héroe que siempre he soñado. Siente y llora, sonríe, vive y sueña, la vida va a rendirte cuenta, no es fácil caminar con vendas puertas, no le tengas miedo a volar. Que el miedo, que el miedo siempre te alteras, las penas son duras y siempre pasas, dale rienda a tu sueño, tienes que empezar a volar. En la calle no te pases delito, aquí no hay falsedad, todos somos lo mismo, el barrio nunca entendió de egoísmo, poniendo el corazón en cada día que existo. Me estoy ganando la vida de la mejor manera, buscando una salida pero todo está oscuro, quiero encontrar la vida, todos son barreras, día a día en esta celda sin futuro. Tú ven y júzgueme, si el ladrón más grande lleva traje y corbata no me condené, estoy señalándome, yo por lo mío muero, mato, lo siento Dios, perdóname. A la Virgen mil veces yo le recé, por lo que están adentro y sé que van a volver, todos los malos que hice sé que un día pagaré, solo mi Dios me juzga, yo no creo en su ley. Siente, llora, sonríe, viva y sueña, la vida va a rendirte cuenta, no es fácil caminar con vendas puertas, que no le tengas miedo a volar. El Akal, Timati, Hazel, Envisound, Astrofónic. Siente, llora, sonríe, viva y sueña, la vida va a rendirte cuenta, no es fácil caminar con vendas puertas, que no le tengas miedo a volar.